¿Cuánto tiempo se puede realizar el ayuno intermitente? Cuando tenéis que estar una época con alta carga de grasas, el ayuno intermitente no se trata de un tipo de dieta, sino una herramienta que tenéis que aplicar cuando queréis acelerar el metabolismo, cuando tenéis problemas intestinales, donde sobre todo es donde el ayuno intermitente tiene grandes beneficios para gastritis, permeabilidad intestinal, hinchazón, dispepsia... Para todos esos problemas intestinales tan arraigados dentro del deportista y en especial en el fisiculturista porque tiene que comer mucho, el ayuno intermitente es una gran herramienta y se puede toda la vida. Se puede hacer solo una semana, unas cuantas semanas, pues es muy particular y es muy personalizado y cada persona en función de los beneficios que vaya encontrando lo puede ir aplicando. Yo de forma general lo suelo aplicar en las personas 3-4 días a la semana. No me gusta aplicarlo de forma alargada en el tiempo, de forma que la persona ya sienta también la esclavitud a tener que hacer el ayuno intermitente. Como muchas veces el ser humano es tan extremista en cuanto empieza a hacer el ayuno intermitente y obtiene los beneficios a nivel intestinal, a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel metabólico, pues ya lo quiere hacer siempre. Y el día que le invitan a desayunar, pues ya parece que se le va todo al suelo y ya parece que todo su sistema tan beneficioso hasta la fecha se va a ir al garete. No, no, se puede realizar 3-4 días a la semana, se van a obtener muchos beneficios. Lo podéis realizar los días que entrenáis, incluso de forma que entrenéis en ayunas o solo con una carga de comida 90-120 minutos antes con esa papilla para entrenamiento que podéis tomar y luego las siguientes comidas con carga de hidrato. Lo podéis hacer también días donde no entrenéis, donde ese día reduzcáis hidrato de carbón y gracias al ayuno intermitente el metabolismo esté acelerado. Podéis hacer ayunos durante unos cuantos meses fuera de temporada donde no tengáis que comer tanto para que vuestro intestino, vuestros receptores, vuestra sensibilidad a todos los nutrientes estén muchísimo mejor. Y descanséis y os olvidéis de comer tanto, tanto en fisiculturistas, en ciclistas, en runners, que tenéis que comer muchísimas calorías y podéis realizar el ayuno intermitente en esas épocas. Y podéis realizar luego 5-6-7 comidas en épocas donde gracias a la sensibilidad que habéis conseguido en los meses anteriores vais a poder exponeros a mucha carga de macronutrientes, de hidrato de carbono, de proteína y vais a estar tan sensibles que lo vais a absorber. Al final se trata de jugar y de adaptar y personalizar a las circunstancias que tengáis cada uno de vosotros en vuestro día a día, ¿vale? En el caso de las mujeres sí que os aconsejo principalmente que realicéis el ayuno intermitente la semana posterior a la menstruación, porque esa semana es además donde aumentáis los estrógenos, donde emocionalmente estáis más fuertes, podéis además incluso hacer un ayuno intermitente con una reducción de hidratos de carbono, incluso una cetosis y emocionalmente lo vais a soportar muchísimo mejor porque hay más serotonina y más endorfinas en esa fase folicular hasta la fase de la ovulación y de esa forma el ayuno intermitente lo vais a soportar muy bien, vais a acelerar el metabolismo, vais a hacer que vuestro organismo tire de las grasas y en especial vais a ocasionar que el organismo elimine disruptores hormonales que son moléculas que afectan a las hormonas y que suelen acumularse en la grasa. Si en esos 12 días posteriores a la menstruación favorecéis las rutas metabólicas que ocasionan la autofagia como es el ayuno intermitente y la cetosis, vais a tener grandísimos beneficios y cerca a la menstruación ya podéis introducir más hidrato de carbono. Y como veis el ayuno intermitente, vuelvo a recalcar, es una herramienta adaptativa y personalizada a cada una de vuestras circunstancias a lo largo de toda vuestra vida. Así que moduladlo, moduladlo, intentar adaptarlo en función del hambre que tengáis, en función de los entrenamientos, en función de las calorías y sobre todo es esa herramienta que os va a favorecer que vuestras digestiones y que vuestro sistema intestinal vaya bien. Gracias por ver el video.